¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ir a la corte! ¡Vamos a ir a la corte! ¡Y esto es! ¡Y la fuerza! ¡Y esto es lo que se va a la corte! ¡Es lo que se va a la corte! ¡Y esto es lo que se va a la corte! ¡Y esto es lo que se va a la corte! ¡Y esto es lo que se va a la corte! ¡Eso es un verón de asustas! ¡Vamos a ir avanzando con más temas por todos ustedes! ¡Y esta vez volvemos a los presentes en una recreación! ¡Es lo que se va a la corte mañana desde el estadio California! ¡Muchas gracias! ¡Y esta vez vivimos avanzando con las ganas del mundo! Más chilenitas ahí con ustedes Y esto suena De esta manera ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.